Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente protagonizado por un trailero desesperado, que cuando circulaba por el boulevard Vito Alesio Robles, intentó ganarle el paso al tren, pero no lo logró. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana, cuando el conductor identificado como Justino Padrón, días de 30 años, manejaba sobre Vito Alesio Robles su camión de la empresa Monroe. Al escuchar el tren, Justino decidió pisar el acelerador con la intención de ganarle el paso, sin embargo, no lo logró y la locomotora acabó impactándolo en una de las cajas secas que arrastraba. El tracto camión quedó obstruyendo la vialidad hacia el poniente, por lo que Tránsito Municipal tuvo que cerrar la importante vía, desviando el tráfico hacia el boulevard Isidro López-Certuche. Paramédicos de bomberos atendieron el reporte, sin embargo, únicamente sometieron al conductor al chequeo de rutina, descartando así cualquier lesión de consideración, por lo que pudo quedarse en el lugar para los trámites correspondientes. El ferrocarril no reclamó daños y siguió su camino, por lo que únicamente la empresa aseguradora se hará cargo de los daños del tráiler, así como la carga que transportaba. Para Telezócalo, Daniel Revilla.